Bueno, es recién llegado de París, que lo cogemos aquí en Fraganti, con todos los cuadros que todavía no terminaron de descargar, rodeado de arte aquí en Marbella, y ellos nos traen la experiencia vivida en estos días, y además que han estado en galería muy reciente, en una y luego en otra, en Monte Carlo, y luego ahí en París. Bueno, Máximo, en primer lugar... Buenos días a todos, bonjour a todos, le monde. Muy bien. Hablamos aunque un poquito de francés. De todo el idioma, ¿no? Primeramente, te quiero agradecer que nos da siempre el espacio, que siempre seas tan cordiales... Faltaría más, te lo agradezco yo, que siempre nos apoya, faltaría más, esto es más que... no es un problema. Estoy muy agradecida, y ahora bueno, y también agradecida de que recién hayáis llegado de París, y nos traigáis aquí la experiencia vivida, o sea, de primera mano, o sea, que habéis vivido esta experiencia. Tengo que decirte, ahora, hablando, visto que las dos son en Francia, aunque la primera era en Monte Carlo, Monte Carlo, fabuloso todo el entorno, etcétera, pero tengo que decir que París ha superado cualquier expectativa que tenía, porque de verdad ha sido una afluencia de público inmensa, pero lo que me ha sorprendido más que todo es el interés y la cultura que tienen los franceses, al menos en París, por el arte. Esto, de verdad, tengo que decirlo, me he quedado basito para lo que hemos visto, la pregunta que han hecho, el interés que han hecho para el stand, y cuánto hemos tenido que hablar con esta gente, para que querían saber la técnica, el tipo de pintura, quién era el pintor, etcétera. Y muchísimos, muchísimos padres con los pequeñitos, con Lico pequeños, explicándoles el arte, llevándolos a mirar el arte, y esto me ha hecho de verdad muy, muy, muy feliz. Claro, que los pequeños son el futuro. La mejor feria que hemos hecho de la 10-15, que en total, que cuando hemos empezado a viajar con Giuseppe, es el sitio que me ha dado más satisfacción. Y buenas vibraciones ahí, ¿no?, de energía positiva. Muchos países, ¿no?, por eso, creo que hemos entendido que muchos son los países, ¿no?, que exponen. Sí, sí, ah, de todo el mundo estaba, era internacional, de verdad, me estaba muchísimo, hemos, hemos, Giuseppe ha cogido mucho contacto, y esperamos bien. Y, entre otras cosas, en Montecarlo nos hemos encontrado con esta señora, que probablemente vamos a cerrar el trato, porque tiene un espacio muy grande en Miami, y por la feria, y vamos a ver a diciembre, me parece, Giuseppe, ¿no?, a diciembre, vamos a ver si podemos andar también a Miami, que me encantaría. Bueno, es una feria donde se ha podido ver, ¿no?, arte contemporáneo, ¿no?, arte moderno, también, ¿no? Sí, sí, mucho, mucho arte, street art, arte moderna, era una feria, de verdad, muy buena. No todo, pero, porque era de verdad muy grande, el salón era, no sé cuánto, metro, número muy grande, ¿no?, muchísimo. Increíble. Muchísimo, de verdad, con obras de alto nivel. Bueno, vosotros habéis llevado muy buenos artistas, bueno, de hecho, estáis descargando, estamos aquí rodeando. Sí, 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 infatti, hemos tenido un buen suceso. Cuéntanos un poquito lo que habéis llevado. Y no solo, nos han hecho el cumplimiento de muchísimos gente, que han dicho uno de los mejores standes de toda la feira. Addirittura han venido dos, que después te lo contará mejor Giuseppe, que es el que hablaba con esta gente, que han venido appositamente porque le han dicho, a seguir el mío stand, va ahí a Excellency Gallery de Marbella, que tengo un stand fabuloso, con un obra de verdad de alta calidad. Estoy contento. Satisfecho, no, que se quedó muy satisfecho. Es la primera vez que me sucedió esto, y en efecto, de verdad, teníamos muchísimo, un stand muy grande, lo más grande que hemos tenido. Y hemos dado el espacio justo a todos los pintores que teníamos. Claro, esto aquí … que habéis estado de Monte Carlo, bueno, fijaros qué bonito. esto tiene que ser una maravilla estar ahí la gente totalmente diferente pero el entorno de monte carlos me imagino máximo que también trae la gente para que para marbella le hablas hablado de marbella del entorno tan bonito que alguien nos queda absolutamente no los conozco el sitio lo conozco no por nada di con que marbella puerto vano se las entrope de la españa entonces por esto absolutamente no no está ningún problema el entorno es una fábula porque está mira de verdad la diferencia de la vida el lucro y me ha hecho sorrir hemos visto un señor todo vestido super con zapato con el estema etc con una borsita del vivitón chiaramente original no 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 cosa más la bolsita no era una bolsa para aportar algo así era una bolsa para aportarse el super rito y ya también la lleva a la posición para la galería el perro con la tía y con el tinte del color de tu camiseta rosa de la tu camiseta bueno estamos solicitados máximo que suena el teléfono acá si no por nada porque está llegando mica tengo que tener que atenderla o saludo de tanto año que estoy aquí al final ha vinto el miedo del avión ha venido a encontrarme ahora voy a recogerla al autobús saludo a todos gracias y muchas gracias siempre para apoyarnos no sé más que josepe no puede hablar ninguno de todo lo que son los pintores y que han estado bueno pues ahora hablemos con un abrazo bueno pues ha tenido que marchar máximo por eso josepe ha querido bueno pues él nos tiene que contar también muchas cosas y es que claro está no se va a parar todos los días y más con una feria de arte como la que ha tenido lugar no sé josepe de verdad que alegría que este día aquí ya también en marbella y nos puedas contar el elenco de artista todo lo que se ha vivido allí en ese momento porque claro ahora tú sabes que está muy de moda yo se ve también las galerías virtuales mucho el ordenador pero que no es lo mismo no tiene nada que ver no absolutamente absolutamente sí gracias una vez más para visitarnos como decimos siempre somos personas agradecidas y no no nos olvidamos de decir siempre gracias 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 es importante porque gracias a vosotros los medios de comunicación lo sé que lo he repetido muchas veces y en este bajo este perfil soy muy repetitivo pero es una manera para decir que los medios de comunicación a marbella tenemos que darle las gracias por apoyarnos concretamente hoy nos encontramos con marbella.tv lo cual quiero decir gracias de verdad para dar como se dice a vosotros o reflejo de la de esta exposición es si recién llegamos hemos hace ayer justo descargamos más de 70 obra de arte que presentamos en parís fer internacional de arte contemporáneo donde estábamos representando más de 25 artistas y nos encontrábamos en el stand con más de 78 países diferentes estados unidos argentina españa por supuesto una grande representativa de artistas españoles italia artista de todas partes rusia también cuba tenemos áfrica también representaba un artista de camerún en este caso y una representativa también de barcelona tenemos dos artistas al cual le envío también un saludo siempre nos acompañan también reciclar te álex y consuelo pues son artistas que digamos hacen parte un poco de la del grupo de artista residente digamos así no como se dice artista permanente que exponemos en la galería así mejor dicho se ha visto mucho también de hablamos mucho de la sostenibilidad y no se apuesta mucho también por el reciclaje no se ha visto también en esta feria de arte trabajar así de modo de la naturaleza apostando también por los materiales orgánico habéis visto también algo de esto si lo hemos justamente casualmente es una una pregunta que parece como preparada absolutamente garantizo que no justo al lado de nuestro stand había 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 un artista que utilizaba material reciclado metálico para representar forma de robots y que ha tenido una gran ecogida un gran éxito yo personalmente visto también algunas ventas suya y me ha llamado mucho mucho la atención evidentemente vivimos ya un ámbito futurista no donde la gente ya se se imagina un futuro y evidentemente esto ha hecho solamente conectar las dos partes no la creación del artista en ámbito futurista con la digamos la cocina del público que lo veía muy muy interesado francamente es bueno tienes aquí un catálogo bellísimo catálogo que además una de las obras vuestras que habéis expuesto ha sido elegida para el catálogo es un gran placer exactamente tenemos aquí a nuestro lado la obra de máximo cedrini no sé si se podrá se podrá ver es una obra parte me siente a la colección amor vita esencia es una colección que no se ha visto muchísimo no se ha expuesto nunca integralmente si hablamos de una colección compuesta de 20 22 obra nunca expuesta integralmente estamos estamos preparando exposiciones importantísimas donde verán como protagonistas solamente solamente máximo en este caso porque porque es una colección que habla del mundo animal se habla de la de la denuncia del maltrato del mundo animal con lo cual son tareas son temáticas siempre actuales no estábamos hablando de esto exactamente del medio ambiente del reciclaje justamente como me dices tú y nada y la obra ha sido así reflejada en el catálogo la podemos mirar reflejada en el catálogo de la feria internacional de de parís recién recién concluida y claro la el comité organizativo ha decidido publicar adentro de una serie de fotos alegito nos ha hecho mucha gracia francamente sí estar presente es un gran es un gran honor en el catálogo oficial de la feria sé bueno cuántos cuadros habéis llevado cuántos artistas y hemos llevado hemos llevado una cantidad de 70 75 obra obra de arte y esta vez creo que lo haya así adelantado un poco anteriormente en la entrevista de máximo ha sido un gran 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 honor para nosotros representar los artistas también en un espacio adecuado que quiero decir que el formato del stand que presentábamos ha sido uno de lo más grande francamente por nuestra experiencia a lo largo de todo este año un espacio de más de 54 metros cuadro con lo cual esto ha permitido rendir justicia a la obra de arte que como sabemos necesitan tener un espacio un espacio vital de aire no de respiro una ambience como dice el público muy importante no no decía más sino que la ha sorprendido también las familias que vamos a sus niños y ya le hablaban del arte le contaba le hablaban de pequeño porque el futuro no y lo que van a elena fantástico reiteró lo que máximo ya digamos un matizado realmente una gran cultura parís me ha hecho reflexionar en los momentos un poco de pausa que hemos tenido porque hemos tenido una cantidad y no solo hemos hecho también muchos vídeos nuestro medio de comunicación en nuestra red social con lo cual todo está reflejado además aprovecho para invitarlo a visitar en nuestras páginas excelente art gallery escribiendo todo punto excelente art gallery en instagram y escribiendo igualmente excelente art gallery en facebook nos encontráis con el nombre de la galería no me quería perder me ha hecho reflexionar mucho estando allí en parís porque hemos hemos presenciado a escena que francamente no suelen ser muy consuetas muchas familias llevar sus niños y presentarle el arte bajo forma de un juego pero evidentemente de esta manera permitir que se empapara el retro y la motivación al fin de a cabo era era esa y claro para nosotros operadores del mundo del arte es un es un gran regalo es un regalo que no se puede cuantificar a nivel económico porque esto representa el futuro no es bueno pero es un gran trabajo un gran esfuerzo y que no todo el mundo pueda acceder a ir a parís a exponer sus cuadros no puedo garantir sí que sí lo digo a los espectadores nosotros hemos estado desde el 27 al 29 en monte carlo fiera internacional creo de este catálogo fiera internacional de monte carlo y prácticamente en bellísimo ambiente estábamos en el chapito de monaco estábamos en el recinto de donde se realiza el famoso circo de monte carlo y pensaros un poquito solo reparticipar con todo lo que lo lleva el transporte el empacchettamiento en el espacio de 12 14 días en dos feras internacionales final de agosto monte carlo y al 10 de septiembre estábamos ya montando los cuadros en la feria en parís es un gran esfuerzo francamente si es un esfuerzo objetivo no no es que vosotros sería como los embajadores de los artistas allí no porque estáis representando grandes artistas y algunos hemos entrevistado aquí yo recuerdo si alguno lo hemos entrevistado antes y nos contaba sobre que eran muy bonitas también o sea son obras seleccionadas obras preciosas yo creo que bueno que tal vez no 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 es fácil algunas veces me recuerdo cuando me has preguntado josepe como se se selecciona un artista de una manera más sencilla intento simplemente intentamos con máximo que haya un aire homogénea no es decir que no haya una descompensación da una temática da una calidad digamos así a otra para exactamente no crear un conflicto no porque en fin y a cabo los artistas se sienten pertenecientes a una familia entonces una familia sea la familia de vehículo con papá sea una familia de galería con muchos artistas quieren estar en sintonía entre ellos con lo cual hay un poco que tener digamos la sensibilidad para para plasmar aglutinar una serie de obras de arte que entren en simbiosis un poco el uno el uno con el otro no es fácil somos una galería apierta porque tú lo sabes que no sigues de muchos años también tocamos desde la abstracción desde al arte figurativa como lo el caso de máximo al arte al arte de concepto como la obra que tenemos detrás de nosotros aquí también detrás de mí del artista coserivas que también ha sido un gran éxito esta exposición que ha hablado de andalucía poco antes de ir a mí me encantó porque bueno interesante hemos realizado 20 que también hay que decirlo porque enhorabuena a las personas justamente justamente lo entiendo por dicen josepe muy bonito goles que con máximo lo montáis muy bien lo organizáis muy bien pero habéis vendido bueno afortunadamente puedo decir que sí estamos para enviar una serie de obra que tampoco están están hablada con la artista siempre de coserivas a italia que han sido elegida entonces puedo hablar de una exposición exitosa las exposiciones personales tal vez son exitosa porque por una sencilla razón cuando una persona un visitador entra en galería por donde mire mire encontrará siempre el mismo artista la colectiva claramente es bellísima porque ofrece un abanico barrio pero claro a nivel a nivel percentual tal vez la colectiva pretende que cada artista venda su obra de arte y no es siempre fácil porque si se llama la colectiva porque la exposición está compuesta de diferentes artistas y no siempre está el artista no pero cuando es así si tenemos ese trato directo con el artista bellísimo de preguntarle intercambiar cosas de aprender con el artista absolutamente sea más no mucho más sentimental nosotros siempre lo decimos cuando hacemos las invitaciones la convocatoria para los invitados escribo siempre la verdad elena una oportunidad además una oportunidad para hablar directamente con la artista y conocer su mundo con lo cual yo soy consciente que igual soy un poco el cancino del comercial que habla 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 director artístico yo sé bueno hago el trabajo con pasión más que nada lo hago de verdad con compasión no me siento han pasado los años y intento lo digo con la total humildad quitarme una parte que el ego porque hay un ego bueno un ego negativo de cada uno de nosotros yo me intento quitar un poco de la parte ego de la parte ego digamos negativa y desde unos cuantos de tiempo me siento solamente el digamos el no sé un poco la plataforma de de delance no la persona que empuja un poquito el artista pero perdiendo un poco el protagonismo absoluto quizás antes un igual el protagonismo tomaba una parte más preponderante ahora absolutamente con los tiempos empiezo a tomar la distancia y claramente los artistas que ser los reales protagonistas sin duda josep háblame de proyecto del futuro que es lo más cercano bueno lo tenemos lo tenemos ya ya definido con lo cual podemos también adelantar esto que estaremos presente una vez más en art marbella feria internacional de art marbella organizada da un gran anfitrión y señor alecandro zaya realmente un gran un gran profesional al cual le debo siempre las gracias a esta feria que se organiza de art marbella y marbella design aparte que claramente es un formato muy original lo de la galería poder exponer junto a los designer no muy importante y les doy siempre la gracia francamente porque desde mucho mucho muchos años ha permitido que marbella gracias a una fiera internacional sea sea conocida no sólo por un ámbito de playa no turístico maravillosamente que todo apreciamos entonces un agradecimiento también a esta fiera que vuelve creo por la octava o séptima edición muy importante en lo cual yo recuerdo de haber visto todos los años allí no que hemos estado tres ediciones me recuerdo y lo sigo desde desde la primera edición el señor zaya que francamente reputo una persona altamente profesional con lo cual hemos apostado una vez más para estar con este formato bellísimo de fiera internacional hablando también de otro proyecto estamos hablando y creo que lo haya adelantado también máximo de de un contato importante que hemos concretizado en en monte carlo con la responsable de una importante fiera internacional en miami y se habla de diciembre con lo cual esperamos cruzamos los dedos de poder estar en en miami al principio sería el principio de diciembre de los primeros días de diciembre y aprovecharemos también para así aparte llevar el nombre de marbella si podemos decir así hay muchas galerías claramente en marbella últimamente puedo decirlo sin sin desmentida creo que somos una galería muy dinámica que considerando los tiempos considerando la situación también cob y te diríamos nos hemos igualmente movido bastante a nivel internacional el motivo que ya bastando todo pero sin parar porque no se puede parar tampoco no se puede parar de hacer lo que se pueda la mejor manera había hecho muy bien en todo momento nosotros de verdad enhorabuena gracias y por llevar marbella también a parís porque también una parte de marbella estado ahí entonces siempre un poquito digamos que si puedo decir entre comillas por supuesto siempre con el respeto de los colegas aquí galeristas de marbella nos hemos encontrado a así a representar entre comillas con un gallardón había un trocito de marbella y de valientes valientes artistas que creo que creo están teniendo una gran acogida también aquí en marbella hay que ayudar a los artistas porque también ha sido una mala época para ellos y bueno que ellos han tenido tiempo también para poner su sentimiento a través de los cuadros que eso no nos hace verdad nadie más que ellos los artistas y que apoyarlos siempre y que bueno pues que tengáis siempre mucho éxito como hasta ahora y nos veremos próximamente con mucho gusto y que de verdad muchas gracias por tener gracias elena gracias a ti por la por la sensibilidad y quiero solamente añadir de hecho la galería en su origen nace según la filosofía de máximo para apoyar los artistas que dijimos no no tienen o no han tenido la gran suerte de poder abrir su galería propia y creo bajo este perfil somos personas muy honestas porque tal vez es pasa que en la galería no se ven los cuadros de máximo se ven tal veces cuadro de otros artistas y no siempre los cuadros de más con lo que creo que es verdad porque siempre tengo que preguntarte además de dónde están los cuadros de más cumplimos cumplimos con la misión de apoyar no sólo máximo y dar protagonismo también a los colegas de máximo muchas gracias gracias a vosotros de verdad os esperamos también en art marbella entonces la fera internacional art marbella marbella design por la fera internacional y tu apoyo siempre importante muchas gracias de verdad marbella bueno pues hacemos una pausa y vamos a publicidad claro nos toca ahora